Amigos y amigas, yo no sé cómo va a seguir esta parte, pero aquí vamos. Recuerden que tiene contenido XXX, por eso lo dejé por aparte. Y aquí vamos. ¿Me va a doler? Le preguntó en bosqueda. —No, si te lo hago despacio —contestó él, creyendo fielmente en todo lo que los libros le habían enseñado. Candy confió en él, entonces comenzaron a besarse. Candy dejó viajar su mente por sus recuerdos. Al día en que lo conoció en el Portal de las Rosas, a la emocionante vez en que le volvió a ver durante su primer baile, a la tarde en que cabalgaban juntos por las inmediaciones del Littwood, sintiéndose libres como el viento, y él le había confesado que le gustaba. Casi hasta podía escuchar ese lejano eco de sus palabras dentro de su memoria. A la mañana que ella, a su vez, le gritó que también le quería, sintiéndose después avergonzada por lo que había tenido que salir corriendo, y al día de la cacería, cuando empezara todo, después de que ella se confesara por su temor de perderlo. Ese temor que casi le había atravesado, partiéndole en dos como un rayo, y que nunca jamás deseaba volver a sentir. Apasionada le pasó al momento los brazos por el cuello, avivando el beso, y Anthony, contagiado de su furor, lo intensificó. Llegaron a un punto en que tuvieron que separarse porque les dificultaba respirar. —¿Estás bien, amor? —preguntó Anthony. —Sí —afirmó Candy agitada. Él alejó entonces un poco, arrimándose al respaldar de la cama, mordiéndose el labio inferior, tomando valor para realizar lo siguiente que pretendía hacer. Mientras Anthony, arrodillado sobre la cama, estaba a la expectativa del movimiento de sus manos. Ella las llevó hasta su blusa, que poco a poco empezó a desabotonar. —Candy, no soy tan desarrollada como Elisa, pero también tengo lo mío —argumentó al terminar, recordando cómo la antedicha utilizaba sus encantos para manipular a los hombres, incluyendo a él una vez, mientras un fino camino de piel se dejaba ver por su torso hasta su ombligo. Anthony la abrazó inmediatamente. —Para mí eres la chica más hermosa del mundo. No me importa Elisa ni nadie. Solo tú —expresó apasionado. Ella no se movió, entonces lentamente él empezó a descubrirla y despojarla de la ropa. Mientras no dejaba de mirarla a los ojos, iban a verse desnudos por primera vez. Cuando la blusa de Candy cayó sobre la cama, éste inmediatamente intentó cubrirse toda arrebolada. Pero para esto él ya la había visto, y su sonrisa expresaba una profunda ternura como si ella fuese en verdad lo más bello de la tierra. Y él estuviese inmensamente dichoso de tenerla, como si aquel momento lo hubiese ansiado toda la vida. También estaba sonrojado, y eso a Candy le agradó. —No te cubras —pidió tocándole los brazos que ella había colocado sobre su pecho, logrando que lo retirara y lo abrazara de nuevo, colocándose más cerca de él, fundiéndose de nuevo en un beso que empezó doloroso, pudoroso, por la presente situación, pero fue subiendo de nivel. Mientras él la recostaba de vuelta lentamente sobre el colchón, posicionándose entre sus piernas. Entonces, subiendo las manos desde su flano vientre, disfrutando de sentir su delicada piel, su fina cintura llegó hasta sus senos, que le recordaban a los botones de rosas al abrirse, delicados para ser él el que tocara por primera vez. Candy cerró los ojos sintiendo sus caricias, dejándose llevar a su cuerpo, reaccionaba favorablemente a sus estímulos. Entonces, él cambió su boca por sus manos en todos los lugares que antes había recorrido. Candy suspiró fijando su vista en el techo y en las finas cortinas de su docel, luchando por echar a un lado todo su pudor y el fuego que le quemaba las mejillas. Además, él la hacía sentir tan bien. Sus acciones le provocaban cosquillas que amenazaban con convertirse en gran placer, placer que ambos buscaban sentir. Con dulzura acarició la cabeza de él, que la miró inundado por la pasión. Entonces, ella entonces le rozó la boca con su dedo índice y empezó a dibujar suavemente una ruta invisible desde su barbilla, pasando por su cuello hasta llegar al primer botón de su camisa, que con la ayuda de él mismo empezó a desabotonar. Anthony se quitó rápidamente la camisa para quedar los dos en las mismas condiciones y volvió a colocársela encima, aunque todavía no se volvían uno como perseguía. Desde ya, sentía aquí la pertenencia y no quería separarse de ella. En cuanto lo tuvo sobre sí, Candy se deleitó contemplando su torso desnudo, acariciando sus recios hombros, la firmeza de sus músculos, admirando su fuerza y cuando nuevamente la abrazó, no pudo evitar besar y mordisquear la parte superior de su hombro, haciéndole gemir, cosa que le causó gracia. ¡Shh! Le recordó que había que hacer silencio. Sabían que George había caído rendido ante el sueño a eso de las dos y media de la mañana, una vez que todos los invitados se fueran, pero era mejor no hacer ningún ruido que pudiera alertar a los empleados, a los pocos que ya dormían en la planta baja y funcionaban de guardias, como él les había designado, de un comportamiento indecoroso entre los dos. Lo que menos querían era un George, con cara de policía mal pagado, regañándolos y censurándolos en esos momentos de intimidad. ¡Ups! Lo siento, exclamó ella, cubriéndose la boca por lo que casi había hecho. Él sonriendo, bromeó que iba a atacarle el cuello como un vampiro, haciendo gruñidos y provocándole retorcerse entre risas que procuraban fuera lo más bajitas posibles hasta escapar de su agarre y poder colocarse encima de él. Anthony sintiendo su pecho subir y bajar, la observó extasiado, mientras ella tomaba el control. Ahora estás totalmente bajo mi poder, Anthony Brower, resentenció mientras se sentaba sobre él jugueteando con sus cabellos, los cuales acomodó encima de su pecho para cubrirlo en parte. Te doy permiso para hacer conmigo lo que quieras, le animó. Él, Candy, bien dispuesta, se inclinó sobre él. Y tal como hiciera con ella, comenzó a repartir besitos por todo su pecho, acariciando sus homoplatos, mordisqueando suavemente sus pezones, haciéndole saber cuánto lo amaba. Él por su parte hizo otro tanto. Empezando a tocarla también lentamente, Candy desde ese punto le brindaba una vista magnífica de su semidesnudez. Candy cerró los ojos a merced de sus caricias, sintiéndose encerrada en ellas que le habían tomado por sorpresa disfrutando de sentir a Anthony por todo su cuerpo. Él terminó enredado, sus manos en su cabello, tal como ella quería, acariciando su cuello, su rostro, el mismo que de repente le parecía tan pequeño entre sus manos, perdiéndose en su verde mirada llena de deseo, de inocencia robada que Candy le brindaba al abrir los ojos de nuevo. No soportó más y deseó besarla. Se abalanzó sobre ella, apretándola más a él, pesando su nivel o cuello de ambos lados, su cara, su pecho, recostándola otra vez en la cama, donde retosaron dando vueltas, deteniéndose únicamente cuando terminaron al filo, justo a punto de caer, causándoles risas. Candy tomó una almohada y lo golpeó con ella, haciéndolo reír aún más. Luego, recogió el edredón que había caído al suelo producto del remolino de la pasión, y volvió a subirse a la cama. Ante y sentado sobre sus piernas, la recibió nuevamente en sus brazos, acomodándose en el lado correcto, completamente feliz de tenerla junto a él, depositando besos en sus mejillas y jugueteando con sus cabellos. —¡Eres lo más hermoso que tengo! —¡Lo más valioso, Candy! Susurró despacio, acariciándola de nuevo la piel de su vientre como, solicitándole que permiso para continuar. Candy, dejando caer sus brazos a los lados, le ruso sin querer, en su humanidad robándole un gémido que la hizo sobresaltar. —¡Estoy bien! expuso Anthony al notar su mirada de inquietud. Candy recordó que toda la fuente de placer para los hombres se encontraban precisamente allí, en esa parte entre sus piernas, que le daba vergüenza nombrar. Más ella quería proporcionarle también el mismo placer que él le estaba brindando a ella, por lo que guardándose los tapujos, le preguntó. —¿Puedo tocarte? —Eres libre de explorar donde quieras, respondió sin complicaciones. Entonces Candy, incentivada también en parte por la curiosidad, empezó a introducir con cuidado su mano dentro de su pantalón, mientras él hacía lo mismo en el de ella. Ambos procuraron acercarse más, recostados de frente, como se encontraban sintiendo sus respiraciones, acelerarse al igual que los latidos de sus corazones y sus gemidos, confundirse, alongar cada uno en la intimidad de otro. —¡Candy, detente! suplicó en un momento con la voz casi entrecortada. Candy obedeció enseguida. Poco después, un poco más repuesto, él se posicionó sobre ella. Agitada, como se encontraba, Candy se dijo que el momento decisivo estaba llegando, y se abandonó a lo que iba a hacer. Excitado, Anson y comenzó a besarla nuevamente. Mas los nervios esta vez se apoderaron de ella, impidiéndola concentrarse, atacándole el temor. Recordó entonces el hogar de Bonnie, las verdes colinas que se erigían más allá donde solía jugar en su temprana niñez, a sus madres y maestras, y las enseñanzas aprendidas allí. Cuando Anthony dirigió las manos a su pantalón, Rosa para bajarlo, lo escuchó sollozar, obligándolo a detenerse. —¿Qué sucede, Khan? —No puedo. —Lo siento, confesó llorando. —Aún no estoy lista. Candy se atendía a las consecuencias que podía acarrear su cobardía. Era una situación así. No sabía qué actitud iba a tomar. Él tenía todo el derecho de enojarse, y lo sabía. Quizás la violaría, jugando con fuego. Le había permitido llegar muy lejos, más lejos de lo permitido. Y ahora, cuando estaban a punto de cruzar la meta, se echaba para atrás como una cobarde, por lo que cerró los ojos, ateniéndose a cualquier consecuencia. Pasaron unos instantes, y lo que no esperaba fue la reacción de comprensión de Anthony, que enseguida la acobijó entre sus brazos, besándole la cabeza, comprendiéndola. —¡No te obligaré a nada, Candy! —¡Jamás voy a hacerte daño! —¡Cuando quieras que suceda! —¡Sucederá! Abrazándolo también, Candy lloró aún más. Agradecida por entenderla, mas el último beso que pensaron darse, se dio paso a uno más, y luego el siguiente, provocando que sus cuerpos se juntaran completamente, y el sentir de sus pechos desnudos en pleno contacto, le disparó chispas de electricidad por todo el cuerpo, dejándolo sin aliento. Entonces Anthony hació a Candy, de la fina cintura, y sin poder contenerlo más, restrigó con firmeza su sexo, con el de ella aún debajo de la ropa, sorprendiéndola y excitándola al máximo. La emoción para los dos fue tan grande que llegó en esos momentos, barriendo todo como un gran ola, abrazando a la playa. Una onda de placer profunda que les elevó a las nubes. Candy con la vista nublada, producto del éxtasis, le vio caer sobre ella en la misma situación. Abretándola fuertemente contra sí, expresó un jadeo, y luego se quedó quieto. Cuando todo pasó, ella se sentía extraña. Todo había sucedido tan rápido que le parecía estar soñando, aunque no había tenido sexo real. Supo que habían tenido un orgasmo, un orgasmo virginal. Pensó con gracia, sintiendo ternura por el chico que yacía desbrusado sobre ella. —¡Anthony! —¡Anthony! —preguntó. Elemantó lentamente su rostro, también lucía exhausto, después de experimentar aquella sensación tan fuerte. —¡Candy! —suspiró besándole su frente. Sus cuerpos estaban sudosos. —Gracias por todo, amor mío. Te amo. Le recordó ella con voz un poco temblorosa. No tenía nada que agradecer. —Y yo a ti —repuso él. —Y ahora, ahora tengo que ir al baño. Recordó con incomodidad, levantándose rápidamente para ir hacia allí. Candy vio entonces abajo, hacia sus pantalones, que eran la única prenda que le tapaba, las cuales yacían húmedos y no sabían exactamente por los fluidos de quién. Suspirándose, se dejó caer sobre la almohada. Las cosas no habían resultado tan sencillas como parecían. Pensó entonces que después de que saliera, a Anthony del baño iría a ella. —Quiero que sepas que lo que pasó anoche no cambiará nada a las cosas entre nosotros. Es un secreto que guardaremos entre los dos —dijo Anthony. Aquel soliado día, mientras estaban sentados en una banca del puerto, mirando al mar, sobre sus cabezas volaban bandadas de gaviotas que parecían juguetear con la brisa marina. —No me arrepiento de lo sucedido. —Me alegra que hayamos tenido esa experiencia los dos —cometó Candy a su vez. —Siempre hay una primera vez para todo. —Y me alegra que en mi vida todas esas primeras cosas tengan que ver contigo —confesó cautivándolo. Anthony confuso, sus ojos azules con el mar, abstrayéndose en su inmensidad. —Llegará el día en que estés lista. —Prometo respetarte mientras lo consigues —agregó. Candy sentía que no podía amarlo más. —Gracias, amor. —Joven Anthony. —Señorita Candy —escucharon gritar entonces a George, quien debía estarles buscando desesperadamente, puesto que eran conscientes de que hacían un buen rato que se le habían desaparecido. —No hagamos sufrir más al pobre George. Vamos con él —dijo Anthony, guiñándole un ojo. Haciéndola sonreír y tomándose de la mano, bajaron las escaleras que se separaban del pequeño parque del muelle. Vieron a George, que los esperaba abajo con cara de enfado. Era la hora de abordar. Candy siempre guardaría en su memoria cuando oyó el gigantesco rótulo del buque que la llevaría hacia una nueva etapa en su vida. Mauritanía. —C veuxir. 51 —guda。 —Buy.